hola a todos bienvenidos al curso de física maya al modelo estándar hoy vamos a finalmente ya hemos cubierto todo lo que implica el modelo estándar entonces desde las siguientes clases van a ser explorar distintos modelos o modelos que nos pueden enseñar bastante sobre la estructura de cómo se puede extender el modelo estándar para tratar de cubrir distintos problemas que tiene que presenta este o sea que son problemas pequeñitos pero sea como sea son problemas importantes a considerar no se va a empezar con esto de una vez muy bien entonces no cambiar el modo lápiz para que pueda rayar sin problema ahí está vale entonces cuando cuando uno habla del modelo estándar o lo que hay más allá del modelo estándar que ya hemos visto que este esta construcción está súper buena ya que nos permite explicar muchos fenómenos como las distintas fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza la estructura de cómo los objetos que que fundamentales que terminan conformando al átomo están presente en este modelo y todo desde un contexto de basado en una en una simetría que es parte del laranjiano que posteriormente se rompe y nos da le explica las masas y la interacción y todo lo que tuvo súper bueno el modelo estándar como como modelo para explicar o modelo efectivo para explicar mucho los fenómenos dentro de todos esos fenómenos hay algunos que no se pueden explicar porque no se han incluido todavía no tenemos suficiente evidencia experimental de saber qué es lo que complementa el modelo estándar para explicar esos fenómenos entonces en ese caso los los fenómenos los cuales el modelo estándar no explica y que requieren entender y hacer más observaciones más experimentos en el caso de la masa de los neutrinos como se acuerdan en el modelo estándar en la construcción su 3 cruz su 2 cruz 1 los neutrinos son no no es necesario agregar por ejemplo entre los derechos o lo que sea de tal manera que los neutrinos per se son partículas solo left-handed termino left-handed con masa cero y de esa manera uno obtiene lo que es la conservación del número electrónico que una una propiedad bastante interesante que se veía en los primeros experimentos por ejemplo los experimentos de para entender cómo funcionaba la fuerza débil posteriormente con las observaciones con los experimentos de oscilación de neutrinos uno se da cuenta que los neutrinos tienen que tener masa para que se provoque el problema el fenómeno de oscilación de neutrinos cambio de sabor entre los distintos tipos de neutrinos y por lo tanto ya el número electrónico no es una 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 cantidad conservada dentro de el modelo estándar más lo que hay que extender hay que agregar el modelo estándar para explicar esto esta oscilación de neutrinos otro fenómeno que no está explicado por el modelo estándar es lo que se conoce como materia oscura que es la componente más abundante de materia presente en el universo y que condiciona la evolución cosmológica de éste formando la estructura las galaxias complementos que básicamente en el contexto de física maya el modelo estándar se toma la hipótesis que materia oscura es un tipo de partícula que siempre que tiene ciertas propiedades como ser eléctricamente neutra más otro tipo como su masa el valor de su masa y cosas así dependiendo con tipo de candidato materia oscura que se pudiera proponer como dentro de la extensión del modelo estándar pero el modelo estándar en sí no tiene un candidato materia oscura en el contexto en el como se entiende de la materia oscura que forma gran parte del universo si tiene partículas que se comportarían como materia oscura que son los neutrinos pero los neutrinos dada su naturaleza ligera y la forma interactuar forman una parte es una componente de la materia oscura pero no alcanza a ser al 0.01 por ciento de ésta o sea nosotros no sabemos lo que es el 99.99 por ciento de la materia oscura que hay en el universo porque ese pequeño porcentaje si lo lo llenan los neutrinos como materia oscura pero no en toda la materia oscura otro problema que es más complicado el caso de la materia de la energía oscura que en muchos contextos cuando uno estudia relatividad aparece lo que se llama la constante cosmológica y que tiene una capacidad que nos enseña cómo la el espacio-tiempo se expande naturalmente el espacio-tiempo tiende a expandirse y eso se manifiesta como un con una componente que si lo pensásemos como partícula tiene una forma de comportarse bastante extraña que genera presión negativa por ejemplo todas las partículas modelo estándar o lo que conocemos como partículas del modelo estándar y sus propiedades nos daría que su relación entre la densidad de energía y la presión está entre tener no presión que son partículas no relativistas y tener presión proporcional a un tercio de la densidad de energía que el caso de la radiación cuando tenemos partículas altamente relativistas otro problema que tampoco el modelo estándar explica en su construcción es porque o lo que se conoce como la simetría materia antimateria que quiere decir porque el universo está formado de materia y no vemos antimateria de forma tan abundante como la materia porque sabemos que dentro del modelo estándar de las partículas cuando hacemos un choque de partículas aparecen electrones tantos electrones como positrones de forma simétrica pero porque el universo que vemos está construido de átomos que está sólo construido de materia y no existen los antiátomos dando vuelta por el universo entonces está relacionado con qué es lo que ocurrió al al principio del universo en muchos de los modelos se estudia lo que se conocen como las condiciones de zácaros que permiten esta simetría que está relacionado con la violación de cp que el universo en algunas fases estuvo fuera del equilibrio y eso permite explicar que de la proporcionaridad de que se generó el universo temprano al tiempo del big man de una porcentaje de materia y un porcentaje muy parecido de antimateria debido a su naturaleza se terminan aniquilando y sólo sobrevive una pequeña fracción de materia ya que por esa pequeña simetría genera toda la materia que vemos en el universo y por último la fuerza que no está incluida en el modelo estándar que es gravedad ya que simplemente el modelo estándar gira en torno a la fuerza fuerte y electro débil pero el contexto de qué forma la gravedad o si hay partículas mediadoras de la gravedad eso es un problema que el modelo estándar no puede explicar o no está construido para explicar ese tipo de problemas ahora estos son fenómenos observados o sea que están presentes que el modelo estándar no puede explicar pero eso no quiere decir que no no tenga otros problemas el modelo estándar propiamente tal tiene problemas teóricos ya no tienen que ver tanto con la física de los fenómenos por ejemplo está el problema de la jerarquía de el problema de jerarquía o la jerarquía de masa que en algunos casos uno puede pensar que el hecho de que la masa del Higgs dentro del dentro del hoy estamos a cuánto estamos ahí el problema de jerarquía significa que cuando uno tiene el campo de Higgs como un campo escalar que se propaga con su masa H debido a que existen correcciones radiativas por ejemplo más en el contexto de teoría cuántica de campo nosotros estamos haciendo teoría de perturbaciones pero si uno empieza a incluir lo que serían las correcciones a la masa existen términos que por ejemplo el loop relacionado con el top ya que el yukawa del top es el yukawa más grande es como del orden de orden uno cuando vimos el modelo estándar las correcciones debidas a estas partículas empiezan a desestabilizar la masa del Higgs o sea lo que hace que si subimos la escala de energía la masa del Higgs partiría aquí no sé, 125 y a medida que va subiendo la energía la masa efectiva crecería y eso es un gran problema porque lograría que nuestras teorías divergecen se le llama el problema de jerarquía porque uno debería tener una idea de por qué cuando estamos por ejemplo a la escala de Leplanc esta masa debería ser muy grande y a la escala electrodébil muy pequeña en comparación entonces uno supone que si existe una teoría que completa el modelo estándar debe existir alguna escala intermedia que nos ayudaría también a estabilizar esta masa de la partícula física o sea una cosa es la partícula física la masa de la partícula física que observamos 125 pero también debido a las correcciones esa masa física tiene que corresponder a lo que se conoce como las masas renormalizadas o sea cuando consideramos los otros términos y que esto que está acá va a terminar la masa del Higgs, la física como estos términos laranjianos se empiezan a retroalimentar para mantenerlo estable pero logramos tener una cosa que es gigante menos una cosa gigante y que nos da 125 GB por hablarlo así de manera bien práctica eso se conoce como el problema de jerarquía también está relacionado con el hecho de por qué las masas algunas partículas son tan pequeñas y otras masas son tan grandes dentro del contexto del modelo estándar el problema de la otro problema teórico que tiene el modelo estándar es el problema de CP fuerte de la violación de CP fuerte que está relacionado que en principio bueno ahí está la tasa si se dan cuenta justo el último término al lado del F1 está el teta con el dual ese es un término que es invariante de Gage o sea el término bueno o sea que uno puede escribir un término que es con el dual F1 F1 y este término es invariante de Gage y en principio debería estar en el laranjiano la cosa que cuando uno estudia en el caso de con los gluones ese parámetro es sumamente chico y que en principio al ser un parámetro que puede ser de orden 1 no tiene una explicación de por qué es chico o sea por qué la naturaleza escogió que ese parámetro teta fuera pequeño teniendo la libertad que podría ser entre 0, 10 mil, 1 millón entonces a eso se le conoce como el problema de CP porque no tiene una explicación a priori o sea una explicación matemáticamente elegante de decir por qué ese parámetro tiene que ser pequeño porque al final se transforma en un parámetro efectivo del modelo otro problema teórico que tiene el modelo estándar que es lo que a muchas personas le gustaría tratar de tener una explicación es el número de parámetros que tiene el modelo estándar en sí o sea cada acoplamiento es un parámetro independiente o sea tenemos tenemos a ver aquí tenemos 6 12 más o menos digamos que si lo consideramos el número de masas que hay que eso se traslada a números de Yukawa el valor de expectación más los acoplamientos de gauge del modelo terminamos con un número en torno a 19 parámetros que son en principio todos libres y que se terminan determinando gracias a los experimentos pero es un problema teórico porque es para el contexto que si uno piensa de que existe una teoría más completa que puede explicar por qué esos valores por qué esos 19 parámetros tienen los valores que tienen viniendo de una explicación única por ejemplo unificación de fuerza o algo así o otras teorías más más allá del modelo estándar pero entonces el problema es el valor que toman esos parámetros o la cantidad de parámetros la cantidad y los valores es que por eso el modelo estándar como uno lo piensa explica muchas cosas pero no explica por qué esos valores tienen esos valores por qué la constante estructura fina tiene vale 1.127 entonces la idea cuando se concede como un problema teórico porque no es un problema observacional porque los valores están ahí los mides y con esos valores te permite hacer las predicciones en otros observables pero ahora el por qué ese valor es la pregunta teórica que se quiere explicar porque como que siento que son dos cosas diferentes los valores que toman los parámetros con la cantidad de parámetros o sea esto están relacionados todos el problema de jerarquía en cierta manera por qué el yukawa del electrón es tan pequeñito y el yukawa del tope tan grande siendo que son fermiones que se acoplan con un campo escalar y lo otro el número de parámetros que a uno le gustaría y tal vez que todo el sector de quarks tuviera un yukawa y que debido como una extensión de modelos estándar que tiene un yukawa y debido al corrimiento de los valores de la energía de la escala de energía esos valores se separan y te dan los distintos valores de los yukawas que conocen el modelo estándar y lo otro es lo que se conoce como el polo de Landau que es un problema teórico ya que lo habíamos nombrado la clase anterior cuando uno estudia por ejemplo el lambda electromagnético en verso la energía a grandes energías el valor crece volviendo a la teoría no perturbativa esto es para las teorías que son abelianas el modelo estándar tiene ese mismo problema al tener una U1 de hipercarga puedes tener el problema de que explota tu modelo a grande energía y en principio no quisieras que tu modelo explotara quisiera que fuera consistente matemáticamente a todas las escalas entonces eso es un problema teórico por otro lado el modelo estándar también tiene hartas predicciones y que aquí simplemente estoy incluyendo las predicciones que 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 salen de la construcción teórica del modelo estándar y que aún no han sido 100% verificadas o sea por ejemplo el bosón de Higgs que hay una confirmación experimental muy grande de que el Higgs del modelo estándar que es un doblete es consistente con las observaciones pero todavía no ha llegado al nivel para decir que no existe nada más aparte del Higgs como para decir que el Higgs del modelo estándar el Higgs con un doblete es el Higgs que está presente en el modelo estándar pero por eso es con un asterisco en el sentido de que se encontró el Higgs o sea se encontró una partícula escolar con masa 125 pero todavía se sigue estudiando si es realmente ese Higgs el que sale en el modelo estándar el que se acopla a los fermiones y a los quarks a los leptones y a los quarks con la construcción que conocemos que le da más a los CTW con los acoplamientos que conocemos toda esa verificación está en proceso lo otro son las gluboles que son las bolas de gluones ya que debido a la naturaleza no abeliana de SU3 uno podría tener estructuras ligadas que son solamente formadas por gluones hay indicaciones de que las gluboles las bolas de gluones aparecen en las colisiones pero sea como sea se requiere todo el tratamiento y la verificación y el análisis estadístico para verificar o sea para decir con un cierto nivel de confianza que los gluboles se producen y que son parte de la teoría o sea que están predichas por la teoría que está detrás del modelo estándar por otro lado hay otros anomalías experimentales que son observaciones que están que el modelo estándar da un valor pero las observaciones discrepan un poquito un poquito al nivel de menos de tres sigmas en cuanto a desviación estándar recién para que uno pueda decir que hay una anomalía tiene que tener cinco sigmas de diferencia con el modelo estándar entonces estas son anomalías que van creciendo a medida que hay más estadísticas se va refinando el análisis y se va mejorando por ejemplo el momento anómalo dipolar en el caso del muon hay una discrepancia con lo del modelo estándar y que se está actualmente buscando o esperando rehacer análisis más completos para entender si eso realmente es un problema de que el momento anómalo del muon el momento anómalo del muon es el momento anómalo magnético anómalo si se acuerdan cuando tiene una partícula con spin y lo ponen bajo un campo magnético esta partícula empieza a precesar y esa relación entre cómo precesa y la intensidad del campo magnético nos dan inicio de cuánto es el tamaño del momento magnético en el contexto de partículas eso está relacionado en parte a cómo el fotón que está relacionado al campo magnético se acopla con el muon o sea cómo este acoplamiento que tiene distintos términos recibe contribuciones por términos parecidos a los que estaba hablando acá correcciones radiativas y cuáles de esos términos contribuyen a encontrar el valor del acoplamiento el dipolo magnético entonces en el contexto del modelo estándar el modelo estándar tiene una predicción para ese valor lo que se observa es que el valor es muy cercano pero hay una pequeña discrepancia de menos de tres sigmas eso significa que a futuro podría seguir creciendo o puede ser que hay que refinar los cálculos dentro del modelo estándar para poder reducir esa discrepancia también está el decaimiento del mesón B ya que esto está relacionado con posibles violaciones de sabor que en el modelo estándar son bastante suprimidos son procesos que son suprimidos entonces este tipo de anomalías podría indicar que tiene que haber algún tipo de componente que ayude que existan estos procesos donde se viola el sabor o sea que hay cambios de sabor que no serían permitidos en el modelo estándar que son fuera del modelo estándar y últimamente también está el valor anómalo de la masa del W ya que la masa del W está en torno a los 86 pero según las últimas observaciones este valor es un poquito más grande 86.5 le voy a poner un valor así al ojo y esa pequeña discrepancia es suficiente para poner una tensión sobre el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría ya que en el modelo estándar si se acuerdan la masa del W era un cuarto G al cuadrado por el B al cuadrado y la masa del Z era un cuarto G cuadrado más G prima al cuadrado por el B del Higgs entonces aquí hay una relación súper fuerte entre la masa del W y la masa del Z los valores de los complementos son valores que se miden y el valor de expectación del vacío también se mide entonces hay una relación muy directa entre el valor de la masa del W y la masa del Z si este vale 90 este tiene 90 este tiene que valer más o menos en torno a 86 el hecho de que esta relación se empieza a perder es una indicación de que quizás hay otras componentes que están afectando al valor de la masa a la relación empírica con la masa del W y eso es lo que se conoce como la anomalía de la masa del W que quizás hay otras componentes otros tipos de escalares que no sean dobletes un triplete o cincletes que están afectando al valor de la masa o que son correcciones radiativas o sea correcciones a órdenes superiores que habría que incluir para poder ver cómo cambia la masa del W entonces son motivaciones por qué el modelo estándar requiere ser extendido para entender ya sea responder problemas teóricos como este que está acá verificar también si las predicciones del modelo estándar son correctas ver si la anomalía experimental son importantes y también claramente estos otros fenómenos que están por fuera del modelo estándar en su forma de extensión o sea de capacidad de explicar muy bien entonces cuando uno quiere hacer una extensión del modelo estándar así de la forma más pragmática sin partir de una teoría que parte a la escala de Planck y uno la quiere bajar así pensando como en teoría de cuerdas que parte de una cosa ya construida a alta energía y la baja a baja de energías uno quisiera partir de los pies de la tierra de un modelo que funciona y quiere ir explorando hacia arriba hacia energías superiores entonces la forma más típica de lograr una extensión del modelo estándar es usar que el laranjiano de nuestro modelo nuestro nuevo modelo tiene como base al laranjiano del modelo estándar y nosotros vamos a agregar las partes extras como nuevos campos nuevas interacciones y también puede haber una interacción común que relaciona un laranjiano con otro eso es como la forma más tranquila de extender el modelo estándar aparte de agregar nuevos campos también existe la posibilidad de agregar nuevas simetrías al modelo finalmente igual queremos que nuestro modelo final contenga las interacciones del modelo estándar entonces no podemos agregar una simetría que rompa el electromagnetismo porque eso ya sería intervenir demasiado el modelo estándar entonces por ejemplo una forma típica sería partir de la estructura de gauge de las interacciones de gauge del modelo estándar y agregar nuestra simetría más allá del modelo estándar romper con el rompimiento espontáneo de la simetría llegar a la simetría que tiene el modelo estándar una vez roto y ya sea nos quedará una simetría extra remanente por ejemplo la simetría que protegería la materia oscura de decaer de desintegrarse la que establece estabilizaría la materia oscura o podría ser también que esta simetría más allá del modelo estándar la queramos romper como por ejemplo el caso de que partamos con una simetría con el número electrónico como simetría pero a baja energía ese número electrónico se rompe para darles por ejemplo explicación a la masa de los neutrinos y otros fenómenos entonces en ese sentido todo eso hay que empezar a considerar en parte viendo motivado tal vez queriendo responder a algunos de los problemas que están acá arriba de los que nos presentan la masa de los neutrinos la materia oscura o la simetría de materia antimateria o tratando de responder a algunos de los problemas teóricos que presenta el modelo estándar entonces son es un camino múltiple o sea llegamos a un punto que es bien preciso que es el modelo estándar y desde el modelo estándar nos podemos ramificar hacia muchas direcciones todas esas direcciones tratando de motivarlas que eventualmente podrían ser observadas o sea que existen experimentos o datos experimentales que nos pueden ayudar a restringir que nuestra imaginación nos escape mucho de la realidad en el contexto de partículas muy bien entonces la forma volviendo tratando de sistematizar o sea la conexión más fácil de extensión al modelo estándar es a través del potencial escalar porque el potencial escalar tiene la ventaja de que tenemos la confirmación de que existe o parte de él existe que es el mecanismo Higgs y el Higgs observador en el LHC y lo otro que nos permite extenderlo de forma sin introducir nuevos campos más complejos que un campo escalar o sea podríamos incluir nuevos fermiones nuevos interacciones de gauge etc pero en el contexto del potencial escalar tendríamos menos posibilidades de juego o por otro lado menos posibilidades pero con más variaciones en el sentido de que por ejemplo un potencial escalar que tiene que ser dimensión 4 podría ser algún tipo de estructura que se acople con el doblete escalar del Higgs y en este caso esa estructura tendría que ser dimensión 3 ya que el campo escalar tiene dimensión 1 entonces para que sea dimensión 4 tiene que tener dimensión 3 el A y por otro lado como el doblete escalar tiene el doblete de SU2 y tiene hipercarga la estructura de A tendría que ser un objeto que tiene dimensión 3 con la hipercarga y su estructura de tal manera que contrarrestan al doblete con hipercarga también podría ser que la estructura en el caso de B está acoplada a un término que es FIDAGAFI que aquí están las SU2 y 1 están canceladas y per se el objeto B tendría que ser un objeto que solo tiene dimensión 2 no es necesario puede tener simetría no debe tener simetría SU2 ni 1 porque si no sería este término sería invariante podría tener un objeto C que se acopla en la mitad de estos dos dobletes y aquí podrían pensar en un objeto tipo una matriz que podría ser un triplete escalar o dos tripletes escalares de tal manera que nos da un objeto con dimensión 2 y tiene que tener estructura de SU2 porque por un lado se está acoplando un doblete y por el otro lado se está acoplando un doblete lagado también podría ser un objeto que no necesariamente que puede tener una estructura tipo matriz pero debido a que se acopla con un doblete traspuesto con el otro doblete también tendría que tener estructura 1 para cancelar la hipercarga que está asociado con el doblete escalar entonces si se dan cuenta solamente considerando el potencial escalar tenemos una posibilidad gigante de extensiones de modelo stand o extensiones sin afectar la parte de los electrones y los work a priori porque no estamos introduciendo ni nuevos fermiones ni nuevas interacciones de gate simplemente agarramos el potencial escalar y lo extendemos con nuevos campos escalares que nos permitan satisfacer alguna de estas estructuras ahora bien esto es lo que se conoce en muchas partes como el portal de Higgs ya que como la única extensión es 10 el potencial de escalar el sector escalar funciona como el portal entre entre la zona de lo que es el modelo estándar la física del modelo estándar y tenemos aquí el potencial escalar y aquí tendríamos la zona la de nueva física y un estándar model que incluiría por ejemplo la materia oscura etcétera etcétera que el único link entre ambos el único vínculo sería el potencial escalar entonces por eso le llaman a veces Higgs portal el portal de Higgs en el caso de materia oscura porque el único mediador que está hablando con los dos lados con los dos mundos al mismo tiempo muy bien entonces aparte del modelo de las extensiones a través del potencial escalar ya podemos adentrarnos en un en la extensión más pequeña que uno puede lograr que sería simplemente vamos a extender el modelo estándar pero con un cinglete escalar que por eso sería la extensión más modesta pero también para que todo en relación de que simplemente agregando un campo escalar cinglete o sea que no tiene ninguna interacción ni con SU2 ni con U1 completamente estéril en ese sentido pero eso abre la caja de Pandora de distintos términos en el potencial para que sea invariante el modelo entonces por ejemplo si vamos a agregar este se llama cinglete doble porque el doble del modelo estándar y cinglete porque el campo escalar cinglete entonces nuestro potencial escalar que es la única parte que se modificaría de nuestro lagrangiano dependiendo claro de la simetría que tenga ese del campo cinglete tendríamos la parte que está relacionada con el potencial puramente con términos del doblete de Higgs que es del modelo estándar tendríamos la parte del potencial donde solamente aparece el cinglete escalar y una parte donde mezcla donde hay términos combinados entre el doblete de Higgs y el cinglete escalar entonces dependiendo de la simetría que tenga este cinglete porque podría ser que tengamos una simetría U1 que solo afecta al cinglete entonces en ese caso nuestro cinglete tendría que ser un escalar complejo puede ser que no tenga una simetría U1 o no tenga ninguna simetría o tenga una simetría discreta Z2 y en ese caso nuestro cinglete podría ser un campo real simplemente entonces aparte de eso esa simetría que le damos a nuestro cinglete lo podría llevar a que desarrolle o no desarrolle rompiendo esa simetría a que desarrolle o no desarrolle un valor de expectación del vacío y por lo tanto tendríamos ya distintos caminos posibles de cómo extender o sea tenemos distintos caminos y cada de esos caminos va a tener distintas implicaciones fenomenológicas como afectarían a las observaciones entonces por ejemplo en el caso de que si el cinglete fuera real y desarrolla B nuestro cinglete S podríamos escribirlo como un B de este campo S más el campo escalar real expandido en torno al B si fuera complejo podríamos tener que nuestro B que en principio es un número complejo podría tener su fase compleja y tener su parte escalar y su parte pseudo escalar como una expansión ahora bien este es el modelo más simple o sea lo mismo que agregamos fue un grado de libertad si es que era un campo escalar real o dos grados de libertad al modelo estándar porque es un campo escalar complejo pero ya el potencial escalar crece un montón o sea en este caso si consideramos vamos a hacerlo lo más simple posible campo escalar real y que adquiere B tendríamos este potencial donde esto sería el potencial que aparece en el modelo estándar el campo escalar del doble de escalar y todo esto que está acá son los términos extra debido a que simplemente agregamos un campo escalar real y que tenemos que lograr que los términos del potencial sean invalentes de ese u2 club tenemos el término asociado al bilineal ese cuadrado no rompe ninguna simetría le agregamos su mu cuadrado esa es la cuarta no rompe ninguna simetría porque es completamente cinglete este término que está acá el h el h cuadrado que está acá ya es invariante su2 cruz 1 entonces aquí estamos agregando otro término ese cuadrado que es totalmente invariante simplemente nos estamos preocupando de tener dimensión 4 como s no tiene ninguna simetría podemos agregar un sq o podríamos agregar un s multiplicado por h cuadrado y esas son todas las combinaciones para un campo escalar real que no tiene ninguna simetría si es que el campo escalar este tuviera por ejemplo una simetría z2 o sea que s lo pudiéramos cambiar por menos s entonces este desaparece y este desaparece y nos quedamos con ese término si el campo escalar tuviera otro tipo de simetría por ejemplo que nuestro s transformase como una simetría u1 ahora sería complejo habría que agregar todos los tiempos complejos dependiendo de la estructura por ejemplo este término s cuadrado podría existir o no ya que podríamos decir que la forma que como cambia este campo con la fase fuese teta medio de tal manera que cuando hacemos una vuelta damos dos vueltas y esto vuelve a ser simétrico entonces en ese sentido empiezan a aparecer distintas dependiendo de la simetría estos términos del potencial empiezan a aparecer o desaparecer bien entonces ya con eso como estábamos diciendo que nuestro campo tiene es real con B nuestro campo escalar nuestra estructura escalares podrían tener esta estructura por el doble de Higgs con su campo escalar cargado arriba y su término neutral abajo donde adquiere B y el campo escalar real simplemente un B más un signo que es la basería del escalar muy bien entonces para eso nuestro mejor amigo va a ser matemática para poder para poder desarrollar mejor los distintos términos vamos a hacer aquí nos pasamos a matemática entonces por ejemplo si tenemos el el doblete cinglete simplemente aquí lo que estoy haciendo es definir los campos el doblete de Higgs y aquí tenemos abajo lo que sería el potencial escalar escrito con todos sus términos invariantes para que lo vean que el tamaño del potencial escalar crece bastante rápido simplemente al agregar un campo como todo sector escalar tenemos que estudiar lo que son las ecuaciones de TATPO o sea queremos que nuestro nuestro vacío esté bien definido y eso nos va a establecer por ejemplo aquí tenemos el TATPO que es la derivada del potencial con respecto al phi cero o al sigma cero o al sigma a al sigma p al sigma m y nos damos cuenta de que en este campo en este contexto tenemos que la única ecuación es que son distintas de cero la única es TATPO que son distintos de cero o que dan una expresión distinta de cero es la derivada con respecto a phi cero y con sigma cero todo el resto da cero implicando de que por un lado que sigma a que phi a sea cero está relacionado que va a estar relacionado con el Colston-Boson que se lo come el Z y que los cargados tengan TATPO igual a cero es que van a aparecer los Colston-Boson cargados que se los come el W o sea para la parte de la masa del Z el W necesitamos que existan estos TATPO igual a cero que serían los bosones de Colston mientras que estos dos no es necesario que sean cero porque van a estar relacionados que estos campos desarrollen un valor de expectación del vacío distinto a cero una vez que tenemos las ecuaciones de TATPO como siempre tenemos que resolverlas para encontrar relaciones entre los parámetros del potencial que nos permitan estar siempre en el buen vacío y aquí nos da que por ejemplo que el MU1 cuadrado tiene que estar relacionado de esa forma con los parámetros y el MU2 tiene que estar relacionado con esa forma del parámetro uno aplica las condiciones de TATPO al potencial y podemos empezar a estudiar lo que son las matrices de masa los términos de masa en nuestros campos si hacemos las segundas derivadas las dobles derivadas con respecto a todas las combinaciones de campo vamos a obtener que tenemos un gran bloque de ceros que son los que están asociados con el phi A phi más y phi menos que en este caso son los fosones de Goldstone y los únicos términos que nos dan segundas derivadas de distintos ceros es el bloque que nos relaciona el phi cero con el sigma cero que sería la matriz de masa de los escalares reales que está acá ahora si quisiéramos a esta matriz abrir el ejemplo la ayuda si quisiéramos a esta matriz sacarle los autovalores porque es lo que necesitamos ya que es la matriz de masa para encontrar los valores nos vamos a dar cuenta que esta cosa es gigante ahí no me termino entonces dentro del laranjiano de una forma más simbólica para no irnos a los detalles del cálculo en sí una vez que uno resuelve la ecuación de la adaptación uno puede encontrar las matrices de masa a través de las segundas derivadas estas matrices de masa al no ser al ser una matriz de dos por dos no diagonal nos va a nos va a permitir encontrar una relación entre los estados de interacción los estados de gauge que son los originales los que dan nacimiento al potencial invariante de CO2 y los estados que son autoestados de masa que son los estados de las partículas físicas las que se propagan por el espacio-tiempo son los estados de masa los que interaccionan son los autoestados de gauge se ven las interacciones la granja es más bonito en la base de gauge si uno estudia las interacciones y se ve más bonito el estado de masa si es que uno quiere hacer que las partículas se propaguen por el espacio la relación entre ellos es una transformación unitaria o en este caso es una transformación O2 de rotación y la gracia es que esa transformación se establece a través de la diagonalización de la matriz de masa o sea esta matriz que es genérica yo la quiero separar de tal manera que tengo un término del primer escalar y un término del segundo escalar de masa de tal manera que esta va a ser la masa de la partícula h minúscula 0 y esta va a ser la masa de la partícula h mayúscula 0 eso es genérico el punto es que en muchos de los casos la matriz de masa al ser una matriz de 2 por 2 y como vimos recién que los autovalores son gigantes si es que directamente agarramos las expresiones de esta matriz de masa uno las puede parametrizar en términos de constantes que absorben estos bloques por ejemplo yo no quiero lidiar con lambda 1 v1 sino que voy a asumir que mi matriz de masa tiene una forma a0 b0 c0 de tal manera que el término a equivale a toda esa cosa el término c equivale a toda esa cosa lo bueno es que esta matriz que está acá tiene autovalores bastante fáciles de calcular ya que los autovalores es simplemente un medio a0 más c0 más menos la raíz cuadrada de 4b0 a0 menos c0 después si quiero puedo reemplazar cuanto vale a0 aquí cuanto vale c0 el valor numérico y veo cuanto es el valor numérico de la masa pero del punto de vista de estructura esta matriz con tres números reales basta y sobra para entender las masas que una de las cosas importantes que esto mismo ya no establece restricciones sobre las combinaciones de los parámetros primero que nada queremos que lo que esté dentro de la raíz cuadrada sea mayor que 0 para que tenga sentido y eso ya pone una restricción entre los valores entre b0 a0 y c0 para que funcione y por otro lado también queremos que las masas al cuadrado sean mayores que 0 porque son masas al cuadrado de tal manera que va a poner una restricción extra ya que este término que está acá por ejemplo si lo restamos con este ya que esto siempre es mayor que 0 la raíz cuadrada va a ser mayor que 0 entonces el término más pequeño podría ser este de que esto sea mayor que 0 va a poner una restricción extra sobre la restricción entre a0 c0 y b0 de tal manera que en el espacio ABC tridimensional ya existe solamente un subvolumen que nos da masas que tienen sentido masas cuadradas que tienen sentido y eso a su vez ese espacio o hiperspacio en el espacio parámetro ABC se va a mapear a relaciones entre lambdas BEVS ómegas etc 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 y ahí uno tiene la relación del espacio parámetro del potencial con masas que son físicas o masas que tienen sentido en el contexto del modelo eso también podemos usar matemáticas simplemente para encontrar la relación y aquí tenemos los autovalores pero también podemos establecer lo que se llama la rotación o sea la materia real de rotación que nos permite relacionar una base con la otra van a existir distintas parametrizaciones dependiendo de la practicidad o no que uno le vea a la parametrización alguna gente va a usar que la matriz de rotación es coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta otra gente posiblemente va a querer usar que esto es la raíz de uno menos coseno cuadrado o sea seno cuadrado seno cuadrado seno menos seno raíz de uno menos seno cuadrado usando como parámetro que es seno y va entre cero y uno para explicar lo que antes uno ve con teta o otra parametrización que es la que en este caso yo la que uso más es la uno más fi partido por dos raíz de uno menos fi partido por dos menos raíz de uno menos fi partido por dos etc 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 esto básicamente lo que uno está relacionando es con el con el seno o el coseno de dos veces el ángulo como se relaciona con el con la primera matriz de rotación esto es así o sea esta parametrización la uso más porque muchas de las expresiones cuando uno quiere diagonalizar la expresión o sea encontrar que este término cuando uno es el sándwich con la matriz de masa y que de cero la relación esa esa restricción es fácil de resolver para para el parámetro fi más que para el parámetro teta porque aparecen tangentes de dos veces el ángulo por ejemplo y ahí vuelve al parámetro entonces en ese sentido y aparte al resolverlo te voy a decir que teta más nkpi se degenera fácilmente a muchas soluciones en ángulo pero no tantas soluciones en el coseno o el seno de dos veces el ángulo ya entonces si uno hace simplemente ese cálculo y hace el sándwich sobre la matriz de masa y resuelve para fi lo que encuentra es que fi ah que no ejecute la otra cosa me falta eso lo que uno encuentra es que fi tiene una relación directa con a cero c cero y b cero fácil de calcular si lo hubiéramos puesto con lambdas y ómegas esto sería gigantísimo entonces mejor vamos a usar el poder de la abstracción para para poder reducir eso entonces ya sabiendo cuánto vale fi ya sea más o menos podemos aplicar esa relación sobre nuestra matriz que debería ser diagonal o sea esta matriz que está arriba la voy a escribir aquí para que matrix form sm2 esa es la matriz haciendo el sándwich con todos los parámetros por ahí hay unos lambda y cosas así entonces si aplicamos la solución que nos dice que el término fuera de la diagonal es cero porque nuestra matriz debería ser diagonal lo que obtenemos en este caso es que claro este se veía mejor cuando está más chico vamos a poner en 125 vamos a juntar ese de una vez también bueno pero lo que claro mientras mientras se ejecuta lo que aquí uno ve es que cuando uno aplica eso debido a que esta matriz de rotación tiene estos s2 y s1 que son signos de que yo podría cambiar fi por menos fi y cubrir otra parte del espacio parámetro y lo mismo que s por menos s para dar vuelta el signo en el coseno lo que sería la parametrización de si es que teta es mayor que pi medios esto se mantenería con el mismo signo o cambiaría de signo perdón no el coseno cambiaría de signo y el seno no entonces es para ir mapeando ese tipo de comportamientos el punto es que si hacemos eso nos va a parecer que el término que fuera el adagonal que debería ser cero depende de s1 y s2 donde s1 y s2 son signos es un más o menos lo bueno es que esa relación nos permite decir que el signo de s1 tiene que ser el signo de b o sea s1 tiene que ser el signo de b0 o sea b0 partido por el valor absoluto de b0 y el signo de 2 está relacionado con el signo entre a0 menos c0 si hacemos esa conexión entre s1 y s2 lo que obtenemos es que nuestra matriz de masa ahora tiene el cero te le debería haber puesto un un matrix form para que se viera matriz form y ahí vemos que nuestra matriz de masa es completamente aquí vemos que nuestra matriz de masa es diagonal y donde el primer autovalor corresponde con el autovalor con el signo menos donde estaba aquí con el signo menos y el otro con signo más en el segundo de tal manera que esa rotación con esa matriz de tres parámetros funciona siempre uno solamente tiene que evaluar a b c y funciona sin ningún problema bien entonces entonces eso es simplemente como para mostrarle que un pequeño campo puede tener un impacto gigante porque aquí uno quisiera después estudiar el decaimiento de ese campo de los campos físicos nuevos cómo se produce en el acelerador etcétera 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 o sea esto es simplemente la estructura mínima del que uno puede analizar cuando agrega el singlete ahora bien y eso sería como un modelo de juguete el singlet tablet simplemente como ejemplo ahora cuando los modelos empiezan a poner más serios o más complicados porque realmente son modelos que se estudian y se ven las implicaciones que tienen en colisionador etcétera es el caso del modelo estándar con todo doblete de Higgs o el two Higgs doublet model que asume de que en principio si yo puedo tener el modelo estándar que funciona súper bien con un doblete que me impide de agregar una copia de ese doblete con sus propios parámetros entonces en ese sentido en el modelo estándar solamente tenemos un doblete de Higgs que es el estándar que vimos en las clases anteriores y en el two Higgs tablet model básicamente tenemos dos dobletes de Higgs cada uno o sea que los dos se relacionan porque tienen las mismas estructuras de SU2 y la misma hipercarga también uno podría agregar otro doblete con otra hipercarga para probar qué implicaciones tiene pero en este caso nos damos cuenta que vamos a tener dos componentes cargadas valor de expectación del vacío para el FI1 un valor de expectación del vacío para el FI2 que en principio puede tener una fase compleja ya que vamos a fijar que este es real las partes neutrales de nuestros campos de nuestro doblete y las partes cedo escalares de nuestros doblete eso es lo básico o sea esa es la primicia en el doblete el modelo estándar con dos dobles de Higgs ahora bien ¿qué implica tener dos dobletes de Higgs? porque ya sabemos que el doblete de Higgs implica directamente a la masa de las partículas a la masa en los quarts y los leptones dos dobles de Higgs nos va a complicar un poco la tarea ya que el sector de masas aquí le debería haber puesto el colorcito pero vamos a poner un cuadrado el laranjiano por ejemplo para los electrones para los leptones era simplemente antes teníamos aquí el doblete ahora tenemos dos dobletes con las mismas características entonces vamos a tener un Yukawa o un acoplamiento para el doblete 1 y un Yukawa para el doblete 2 distintos en número no tienen por qué ser el mismo valor numérico lo mismo para los quarts y lo mismo para los quarts tipo down y los quarts tipo up aquí lo estoy poniendo diagonal pero si se acuerdan estos son tensores o sea son matrices o sea para que nos mezclen las familias aquí lo estamos poniendo diagonal porque si no pongo demasiados índices ahora qué va a implicar esto como les decía por ejemplo que la masa del electrón va a ser la combinación entre el Yukawa del doble T1 por el valor de expectación del vacío del doble T1 más los valores que vienen del Yukawa 2 con el valor de expectación del vacío del Yukawa 2 parece Yukawa al cuadrado pero el Yukawa 2 eso ya va a tener una implicación gigante porque antes la gracia cuando tenemos un doble T de Higgs por lo menos en el sector electrónico es que al hacer las diagonalizaciones cuando teníamos el Yukawa como una matriz la rotación se reabsorbía y teníamos conservación de número electrónico ahora no necesariamente el tensor final se puede diagonalizar a la misma de una sola forma única porque vamos a tener este que tiene su estructura y este que tiene su estructura tienen pesos distintos porque uno tiene el BEP1 y el otro tiene el BEP2 entonces eso ya complica un poco más la parte del sector de masas y de las interacciones porque vamos a tener tal vez que al electrón le gusta más interactuar con el doblete 1 y no con el doblete 2 y eso va a tener otra implicación porque quizás del doblete 1 salen partículas que son más ligeras que en el doblete 2 entonces simplemente agregar un doblete más ya hace explotar el asunto y también cuáles son las implicaciones para la masa del C y del W al ser copia del doblete cada doblete va a contribuir a la masa del W de tal manera por ejemplo si en el modelo estándar era un medio no, no era un cuarto un cuarto g al cuadrado por el valor de expectación del estándar modelo estándar ahora ese valor de expectación en el caso de los dobletes va a ser el doblete 1 más el doblete 2 y lo mismo con la masa del W o sea que ahora quien le da la masa total es la combinación de los dos V puede ser este V chiquitito y este gigante o sea gigante en el sentido que no sobrepase a ese valor o este pequeño y este grande entonces vamos a tener todos esos juegos de la relación entre los distintos dos V bien entonces el potencial aquí es donde nos damos cuenta que el singlet era más bonito de tratar pero simplemente en este contexto este modelo con dos dobletes vamos a tener los términos que son los bilineales los que tienen dos campos y vamos a poder tener como son copias de ellos mismos o sea el FI 1 y el FI 2 no se distinguen a nivel de S2 cruz 1 vamos a poder tener el término que es FI 1 DAGA FI 1 o el FI 2 FI 2 o el FI 1 FI 2 cada uno con sus parámetros y pueden ser algunos complejos por ejemplo este podríamos agregarle el método conjugado o sea aquí podríamos tener una fase compleja en este término vamos a tener los términos que son similares a los que ya veíamos en el modelo estándar como el Lambda 1 FI 1 FI 1 o Lambda 2 FI 2 FI 2 pero también debido a la misma estructura vamos a poder tener un término Lambda 3 que nos mezcla FI 1 FI 1 FI 1 DAGA FI 1 con FI 2 DAGA FI 2 ya que sigue siendo invariante FI 2 CRU 1 o la combinación que tenemos el FI 1 con el FI 2 el FI 1 DAGA con el FI 2 y después el FI 2 DAGA con el FI 1 o el término que aparece mucho para los modelos patogénicos que el FI 1 DAGA FI 2 al cuadrado pero le tenemos que hacer el método conjugado o términos que son FI 1 FI 1 FI 1 FI 2 o FI 2 FI 2 FI 1 FI 2 que son las otras combinaciones entonces todo esto si lo pensamos bien son 14 parámetros reales porque tenemos uno real dos reales y aquí tenemos dos parámetros o sea le voy a poner aquí arriba vamos a poner ahí si hacemos el conteo de la complejidad del modelo este es un parámetro real otro parámetro real este al ser complejo son dos ese real ese real ese real ese real aquí hay dos reales o sea puede ser un número complejo este un número complejo y este un número complejo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ahí tenemos los 14 parámetros más los valores de los BEPS y la fase que está en el BEPS entonces hay otros 3 más así como partiendo de que antes el modelo estándar ya tenía 19 parámetros este ya simplemente para crear un doblete más se abrió se abrió mucho bueno entonces cuando uno estudia el el 2HIG stable mode porque infinitamente tiene ramificaciones por todos lados o sea este modelo lo vamos a escribir por arriba pero tratando de motivar el hecho de que que es base para muchas de las construcciones por ejemplo los que han tenido modelos tipo cotogénico o que tienen que trabajar con mayorón es uno modelo tipo base para entender cómo extender el modelo estándar entonces uno de los parámetros más relevantes ya sea por el hecho de que es útil para el modelo pero también porque aparecen modelos más digamos que tienen otras motivaciones como los modelos supersimétricos es lo que se conoce como tangente de beta que es la razón o la división entre el BEPS del 2 partido por el BEPS del 1 o sea si tangente de beta es grande eso quiere decir que el BEPS del 2 es mucho más grande que el BEPS del 1 si el tangente de beta tiende a 0 que eso quiere decir que el BEPS 2 es mucho más chico que el BEPS simplemente para todo va a estar parametrizado en forma de tangente de beta ¿cuál es la gracia de tangente de beta? o por lo menos el parámetro beta que es justo el ángulo o el parámetro que nos permite diagonalizar la matriz de masa asociado con los escalares cargados con el phi más phi uno más y phi dos más de ahí van a salir lo que es el bosón de Goldstone cargado que se va con el Z y un Higgs cargado o sea ahora hay una partícula física que es un escalar cargado antes no había un escalar cargado en el molestón eso nos permite también por otro lado si aplicamos esa transformación que diagonaliza los escalar cargados sobre los dobletes o sea este es un doblete no es un campo sino que ahí están los dos campos al mismo tiempo los mezclamos para generar este H1 y H2 la verdad es que H1 va a tener valor de expectación del vacío mientras que H2 no va a tener valor de expectación del vacío a pesar de que phi uno y phi dos tienen valor de expectación del vacío esas combinaciones de campo debido al parámetro beta digamos que arrastra a todos los valores de expectación a que solo estén en este campo H1 este doblete H1 la grasa de ese doblete H1 es que el valor de expectación va a ser la raíz cuadrada de B1 más B2 al cuadrado que es lo que le da la masa al Z y al W o sea cuando le ponen aquí o sea digamos que ese H1 es lo más cercano al doblete del modelo estándar doblete escalar del modelo estándar ¿qué otra implicación tiene beta? también participa aparte de diagonalizar la parte escalar cargada también el mismo parámetro beta diagonaliza la parte pseudo escalar donde está el bosón de Goldstone que se lo come el bosón Z y también donde nace el Higgs pseudo escalar que es otra partícula física que es el Higgs cargado y otra partícula física que es un Higgs neutral pero que es pseudo escalar que es el A el A0 y el G0 que es el bosón de Goldstone la gracia es que la combinación de las partes pseudo escalares con esta matriz de rotación nos da esa combinación donde ese se lo come el Z y ese se podría buscar en el LHC claro bueno depende de la masa tiende a ser pesadito tiende a ser de la escala sobre la masa del Higgs tiende por eso en el 1 3 también aparece una también y también tiene una masa como grande sí ahora cuál es la ahora aparece otro parámetro ya se nos acabó el beta el otro parámetro que es súper importante que aparece es el parámetro alfa en este modelo que es el que nos permite diagonalizar la matriz de masa de los escalares neutrales del CP de los escalares reales de la misma manera que lo hacíamos acá con este uno calcula la matriz de masa y después la reparametiza en términos de ABC y con ese ABC esas combinaciones de ABC nos permiten encontrar el valor de la tangente de 2 veces alfa que sería el equivalente al fi que yo estaba usando en mi matemática aquí uno va a poder encontrar los estados físicos H minúscula y H mayúscula de los cuales debido a la rotación que antes les mostraba acá con H1 y H2 grandes el H que se parece al del modelo estándar va a ser una combinación entre estos estados H1 H y H y nos va a relacionar alfa y beta por otro lado también coseno de beta nos relaciona directamente o sea beta nos relaciona entre los estados de los fi por número con el H del modelo estándar entonces para encontrar las restricciones esto un poquito tiene un poquito más de variación ahora bien solamente hemos caracterizado el modelo por arriba de ahí viene la ¿cómo se llama? la creatividad sobre las distintas implicaciones o las distintas como es tan genérico como restringirlo un poquito más para darle poder explorarlo porque tenemos tantos parámetros que lo hace lo vuelve inexplorable debido a que las observaciones no son tan lineándamente independientes como para poder aislar cada uno de los parámetros por separado dentro de la zoología o sea dentro del modelo estándar con dos dobles de Higgs existen muchos subclases que usan el modelo como base pero por sobre ella le ponen restricciones a la relación entre los parámetros de tal manera de poder explorar de una forma más fácil en un acelerador por ejemplo entonces tenemos el modelo tipo 1 que se le conoce como fermiofóbico fermiofóbico que la gracia es que es un doblete con dos dobletes de Higgs donde solamente el phi2 es el que se acopla a los leptones a los fermiones se llama fermiofóbico porque el phi1 le tiene miedo a los fermiones no se acopla con ninguno entonces eso significa que los yukawa 1 son todos 0 el modelo 2 que es el modelo que está también relacionado con los modelos supersimétricos el phi2 se acopla con los cuartos tipo up y el phi1 se acopla con down y con electron right hand de tal manera que tenemos el phi1 que sería el phi down y el phi up que es lo que aparece en los modelos supersimétricos eso tiene una otra ventaja después tenemos los que son leptones específicos o sea diciendo que phi2 solo se acopla con los quarts y phi1 solo se acopla con los leptones tenemos otro que se llama flip modelo flipado o sea dado vuelta en el sentido que tenemos que el phi2 se acopla con el y el 1 con el 2 se intercambian o sea el phi1 se acopla con el quart down y el phi2 se acopla con el electron y estos son modelos estas configuraciones son modelos que van de una forma natural la conservación del sabor porque usualmente los procesos que hay en el modelo estándar y los observados favorecen el hecho de que un electrón no se transforme en muon por ejemplo que un electrón tiende a quedarse como electrón o sea cuando hay una interacción en un scattering no existe ese proceso donde sale electrón y muon al mismo tiempo pero no necesariamente puede ser ese el caso o sea estos modelos de Higgs tienen variaciones que favorecen el hecho de que exista violación de sabor procesos con cambio de sabor a nivel árbol o sea simplemente con los valores de los parámetros yo lo controlo que son el tipo 3 que en este caso sería todas las familias se acoplan con el phi1 y el phi2 entonces tenemos los yukaguas 1 y los yukaguas 2 y todas las combinaciones nos permiten inducir cambio de sabor en un proceso otras variaciones son el inert Higgs que en este caso se asume de que por ejemplo el tipo 1 donde el phi1 no adquiere valor de expectación del vacío y de esa manera se vuelve inerte porque va a poner restricciones sobre los acoplamientos y aparte uno le puede incluir que tiene una simetría Z2 sobre ese doblete y de esa manera tener materia oscura que el campo escalar neutral ya sea el neutral o el pseudo escalar sean la materia oscura van a haber otros que son Higgs con sabor en el sentido que se le agrega alguna simetría de sabor para justificar que los cuartos tipo top sean mucho más pesados que los que los tipos down porque se acoplan de forma distinta y así una zoología gigante entonces si están interesados en este tipo de modelo la mejor la mejor referencia este está medio antiguo especialmente por la anotación ahora que lo estuve leyendo el Higgs Hunter Guy pero entrega mucha información sobre sobre qué está pasando y uno con notación un poquito más moderna es este paper de Branco de Theory and Phenomenology of 2 Higgs Tablet Mode para que le echen uno son estos son en torno a 186 exacto 186 son larguitos y sale todo el desarrollo y todas las simetrías que hay y de tarea para para Matías leer el segundo no no bueno calcular las masas del CTW tratar de escribir un matemática con el 2 Higgs Tablet Mode y tratar de si te animas también tratar de implementarlo en Lange para soltar la mano con Lange no eso es especialmente este gigante de hecho en la página de Lange en la página de Lange ya está ya está escrito ya está hecho como guía ahora no sé si está bien hecho eso vamos para la grabación para ver las preguntas y que tienen este entonces ¡Gracias! Gracias.